Muy buenas a todos, bienvenidos, soy Foxmundi y aquí estamos en Gripshader Kings, hostia Escocia, me duele hasta la vista, todo amarillo, claro, es como todo amarillo, pum, en la cara, gentecita, vamos a continuar con la orden de Santiago, tengo ganas de hacerle un regalito al Papa, por su nuevo nombramiento, porque tenemos un nuevo Papa, de acuerdo, que no nos dimos muy cuenta, de que se murió el viejo Aguel, y tenemos uno nuevo, espero que este sea orador, por favor, es pusilánime inconstante concupiscente, uy, heterosexual, que pena, es agudo, así que bueno, ojalá guarde dinerito para darnoslo, ya estoy creando aquí una conjura para influir, aunque tenemos más 90 de opinión, así que bastante bien, nos lo podríamos acabar de ganar al 100%, haciendo aquí una grada de excomunión, en teoría deberíamos ganar aquí, exacto, 20 de opinión con el Papa, así que esto estaría súper bien, y además, a ver si acabamos de inventar aquí Cagliari, Cagliari me gustaría tenerlo para mí, de acuerdo, porque aquí hay unas minas de oro, si no me equivoco, minas de qué? de plata, de plata, de plata, joder, pues esto para mí, pues no sé, inventar algo, inventar un derecho, algo por aquí, que no sé qué pasa, que por aquí hay algunos territorios que no nos deja hacer una, una guerra así, ni de contienda, ni nada, bueno, igual de contienda, porque hay que ser vecino, no? a ver con estos, con estos sí, ah mira, con estos sí, guerra santa de educado, ah, pues no estaría mal, eh, no estaría mal conseguir por aquí, eh, Granada, por ejemplo, ir expandiéndonos por el sur, vale, para proteger la, la península ibérica ya en el sur, conquistar esto, lo único que este tiene muy buenos aliados, no? o qué pasa, o no? Bueno, no lo sé, eh, igual son aliados suyos, ah, son suyos de dentro del, del reino este almohade, ah, pues no estaría mal ir atacando a este, vale, 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 me lo propongo, también podríamos hacer una guerra santa de reino, pero, de qué, de todo el magreb, ah, no, ya, ya, ya dejé yo claro desde el principio que quiero que no sea todo conquistas enormes, y que luego es súper difícil, bueno, no es difícil, gestionar, pero conlleva un tiempo, porque son de una otra cultura, de otra religión, ya suficiente tenemos igual con estos territorios, aunque mira, eh, por aquí ya se han convertido al catolicismo, en Sevilla y Cádiz, ah, muy bien, uy, así me gusta, y a nivel cultural, a nivel cultural estamos un poquillo más flojillos, sí que deberíamos tener un personaje que tuviera más aprendizaje, que tuviera un estilo de vida más de erudición, no? de aquí de erudito, para ir sacando fascinación cultural, desarrollos de, de condados, no sé, qué voy a hacer después de sacar aquí centralización, eh, no sé si seguir por aquí, bueno, recaudador estaría bien, aunque no estamos recaudando, estamos haciendo más desarrollo de capital del señorío, ya veremos, no descarto en pasarme a, a estudio, eh, de acuerdo, aunque sí que es verdad que estaría muy bien sacar aquí atención dividida, que ganas más dos de dominio, bueno, ya veremos, según como vaya, eh, voy a ir improvisando, de acuerdo, eh, con qué empezamos, a ver, quiero acabar de hacer este, es que si no paro de hablar, pues nada, no avanzamos, a ver, vida o muerte, refugio seguro, qué pasó, dónde estamos, dónde, dónde estamos, estamos en la capital, no, en la coruña, cuando el sol empieza a ponerse, contemplo la llanura desde mi alojamiento, en la coruña, a lo lejos, un grupo de viajeros, arabies al terreno cubierto de hierba que se extiende ante ellos, serán peregrinos, uy, tenemos aquí al dux de Venecia, lol, cuando miramos de cerca, me doy cuenta de que el líder del grupo, no es nada menos que el sereno dux, Jeremia, y su séquito, al estudiar casualmente su movimiento, miró instintivamente hacia Araíba, cuando una multitud de jinetes se acerca rápidamente al pacífico grupo, uy, 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 a medida que los jinetes se acercan, empiezan a levantar sus armas, es obvio que los viajeros van a ser atacados en mis tierras, cuidado, a ver, es lo que debería hacer cualquier alma católica, aquí que salimos a defender, a ver, ¿qué podía pasar aquí?, el conde Adorne, el de Algeciras, gana rasgo de herido, Hermenegildo, también, Eloise, también, herido, 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 todos heridos, la posición de la coruña obtiene levas sacrificadas durante 10 años, tamaño de leva menos 10, índice de refuerzo de levas más 15, bueno, y que sacaríamos caminos seguros durante 10 años, impuestos de posesión más 20, wow, wow, creo que me interesa, ¿no?, incluso igual el Dux se lleva bien y nos paga algo, ¿no?, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí?, ay, indemne, ninguno de tus caballeros salió herido en el combate, vamos, los bandidos no saben que les golpea, dirijo a nuestros mejores guerreros a la batalla, a las aforas de la coruña y los arravesamos como mantequilla en un día cálido de verano, ay, pa, 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 con la katana, con la katana gris esa de mierda, el sereno Dux Jeremia nos observa atentamente mientras barraemos a los canallas, luego se relaja un poco al ver que somos amigables, pues sí, un poco, amigos, si hay de esto, ¿eh?, bueno, si son piadosos también, pues vamos a volver a intentar ser el buen caballero, porque este personaje no le ha sido mucho, ¿eh?, me dice sorriendo, suelta dinero, aumentamos marcialidad, uno, ¿vale?, y vas congelando para salvar una amistad con el sereno Dux, bueno, aquí que Hermenegildo ha recibido rasgo de herido, al final sí, sí, caminos seguros, vale, la tierra vuelve a estar segura, muy bien, que vengan, que ven, hombre, que vengan a Santiago, ¿no?, a hacer peregrinaciones, de hecho era el objetivo proteger a los peregrinos, ¿no?, que venían ahí a Galicia, por el camino de Santiago, que hay varios caminos de Santiago, ¿eh?, está el del norte, el francés, el inglés, está el de la plata, que baja hasta Badajoz o hasta Sevilla, si no me equivoco, luego está el de San Jaime, el de San Jaume, que empieza por aquí, por Cataluña, tu, 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 pasa por Aragón, y creo que hay alguno más francés por ahí, ¿eh?, nivel de grandeza de corte, 4, vale, eh, atacamos ya a este, ¿o qué?, ¿qué está haciendo con Cantabria?, eh, choque de contienda por el reino, ah, uh, 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 por el reino del león, hostia, león, lo tiene bastante durillo, ¿eh?, vamos a aprovechar esto y atacamos, va, bum, va, vamos a deponer a este wey, vamos a salir en Oporto, ¿no?, aunque cuidado que hay que cruzar el duero, venga, vamos a levantarlo todo, a ver, aliado enemigo se une a la guerra, uy, el de león, ¿eh?, a ver, desafío el juego de mesa, acepto, todo marcial, venga, como estos eventos ya lo conocemos, he ganado, toma ya, castaña, eh, mira, podríamos bajar un poco de stress aquí, ¿no?, un poquito solo, 8, ojo, eh, se ha notado un montón, vale, 6200 levas que tengo, podía barrer también al de Cantabria, ¿no?, me los cargo a todos, me da igual, a ver, el senescal murió, ay, pues vamos a poner a uno, porque el senescal va súper bien, para subir el control y esas cositas, ¿a quién ponemos?, esta es buena, ponemos al baje este, venga, va, baje, caballero, caballero, a ver, lo, 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 lo fundimos, ¿no?, y así igual león, pues tiene una posibilidad, aunque sea pequeña, de ganar esta guerra, a ver, recibimos al Infante Lope, al duque de Córcega, ¿no?, y ganamos 50 de oro, ah, mira, qué bien, y renombre también, ¿eh?, que ya hace tiempo, ah, mira, hablando, iba a decir, ya hace tiempo que no subimos ningún legado dinástico, ¿no?, pues ven, aprovechemos, dijimos que íbamos a hacer milicia y metropolitano, yo creo que voy a seguir con el tema de Educación Republicana, porque así podemos sacarlo de entendido en ciudades, estos rasgos, creo que nos puede ir bastante bien, ya el tema milicia, pues ya veremos, más adelante, ¿de acuerdo?, primero es el oro, gente, el oro, el oro, a ver, así te enseñó a Sancho el idioma árabe, ah, muy bien, a ver, herencia, ¡hostia!, duró poquito, el señor este, a ver, conversión del señor detenida, ¿dónde era?, en Algeciras, ¡ay, qué pena!, porque nos va súper bien el tema de los miembros de orden, ¿eh?, y no tenemos ninguno más, ¿no?, me parece, a ver si tuviéramos suerte, a ver, a Hermenegildo, ¿tú?, ¿no?, no, ya le pedimos y nos dijo que no, ¿y tú?, tampoco, ¿y tú?, tampoco, lo que sí que podríamos hacer es invitar caballeros, y a ver si alguno, pues, acepta, al haber adquirido estas posesiones hace poco, no me da penalizaciones, pero, ojito, ¿eh?, ¿en cuánto?, en un año, vale, pues los aguantamos durante un año todas estas, estas posesiones, ¿de acuerdo?, creo que me vengo ya a la capital de Portugal, ¿vale?, a, ¿esto qué es?, Coimbra, y vamos a asediar ya aquí, quiero, no quiero alargar esto demasiado, ¿eh?, acusaciones de brujería, vale, ¿quién tenemos por aquí?, a María Odoáriz, gallega, no está mal, ¿eh?, no está mal, aquí esas pruebas son circunstanciales, liberarla, el condado de Astorga gana campesinos disgustados durante cinco años, ay, esta se uniría a mi corte a cambio de cien de piedad, ¿me interesa?, no me interesa, ¿me interesa subir 600 de experiencia de estilo de vida administrativa?, pues sí, sinceramente, sí que sé que esto es opinión popular y más peligro, pero bueno, mira, al menos sacamos ya un don, vamos a sacar aquí centralización, para que este vaya aún más deprisa, sacando aquí, mira, desarrollo 29, nada mal, nada mal, y de hecho vamos a subir ya un edificio por aquí, vamos a subir y granjas y campos, ahí está, muy bien, y en Astorga, en Astorga también podríamos hacer algo, por ejemplo, los molinos, los molinos sencillos, no sé, se podía poner la gente contenta porque hacemos más molinos, ¿no?, qué típico, ¿no?, en España molinos, qué típico, sí, 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 muy bien, herencia, hostia, aquí se ha muerto un hermano, ¿eh?, aquí se ha muerto un hermano que la verdad es que estaba, estaba chungo, ¿eh?, estaba cojo, gotoso, irritable y gravemente herido, además, ¿qué quieres más?, mira, hemos heredado, a ver, ¡uh!, un palo sagrado, un palo, hostia, el palo, aprendizaje más dos, ¡oh!, pero oye, y experiencia, estilo de vida, de aprendizaje, esto es una señal, esto es una señal de Jesucristo, ¿vale?, para que estudiemos aprendizaje, vale, me lo voy a colocar, me lo coloco, sí, 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 y, ¿qué había más?, pira iridescente, administración más uno, joder, ¿esto también es una señal o qué pasa?, oye, y arquitectura del comercio y administración más uno, pero oye, pero oye, que esto me sube a full, ¿no?, pues sí que tenía cosas buenas mi hermano, oye, lo único que se me está acumulando aquí los títulos, ¿no?, a ver, siete posesiones, bueno, podemos ir aguantando, vamos aguantando, ¿no?, oye, también lo que podríamos hacer, ojito, ¿eh?, a ver, cómo está la de economía esto, una mierda, espero que no se me haya escuchado, ¿eh?, una mierda pinchando un palo, oye, ¿por qué no le damos al papa esto?, ¿por qué no le doy al papa aquí?, a ver, ¿por qué no te doy a y el ducado de Córcega?, hostias, ojito, ¿eh?, ¿se lo damos todo esto?, durante 50 años vamos a tener 120 de opinión, más 60 de opinión durante 50 años, o sea, más o menos lo que pueda vivir alguien normal, ¿no?, ¿te imaginas que luego la palma y me cago en todo lo que se menea?, no sé si es demasiado, pero la verdad es que Córcega, a ver, no nos engañemos, no tiene gran cosa, y además, y además, italianos con muy baja, bajo control, sinceramente, gente, es una castaña, así que venga, como caído del cielo, pim, pam, pim, pam, y le damos el ducado de Córcega al papa, vale, ya vamos a tener aquí una de opinión, que esto va a ser de locos, o sea, es que lo puedo sodomizar al papa y va a estar contento, ¿me entendéis?, ¿no?, o sea, le va a dar igual, porque es que, joder, no veas, no veas, hombre, también podemos usurpar aquí al reino de leones, bueno, ya veremos, vale, 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 y no he perdido dinero, porque me he quedado con la copla de que tenía más 39 de impuestos mensuales y no me ha bajado, así que, de lujo. Refugiados, refugiados, rabinistas, judíos, ¿no?, uuuh, administración 26, administración 26, uff, a ver, eh, para, para, papa, la cultura cambia a sefardí, ¿dónde?, ¿en Astorra?, hombre, no, 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 no te pases, eh, él tenía que buscar, a ver, al conado de estarlo deberían haber unos cuantos pobladores, pero a ver, esto, hombre, aceptación cultural con los sefardís, más 20, eh, ¿qué tienen?, puedo ver la cultura sefardí, más, más ampliado, más ampliado, aquí, ¿qué tenéis?, caravaneros, no me interesa, mercantilismo marítimo, esto igual, sí, tácticas defensivas, no me interesa, cultura filosófica, no está mal, el tema de eruditos, en diáspora, los cautamundos suelen aprender muchos idiomas, puede aprender un idioma extra sin penalizaciones, eh, no me interesa, sinceramente, a ver, adiós, adiós y se murió, eh, avivando el fuego, ha habido altercados entre el gobierno católico y la población almohada en el condado de Córdoba, hostias, hostia, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué podríamos ganar por aquí, todo mal, eh, bueno, aquí 57%, podríamos llegar, evangelio de la tolerancia, no, intentar rebajar la tensión, vale, tensiones mitigadas, perfecto, mira, aquí ganamos Cagliari, perfecto, bueno, pues ya no hace falta, yo qué sé, conquistar Mallorca o lo que sea, porque ya le hemos dado Corcega al Papa, está contentísimo de la muerte, lo que sé que me voy a venir es a Cagliari, eh, pero antes, antes, antes Portugal, eh, deberíamos, eh, deberíamos mejorar igual, eh, los mangoneles, o tener más mangoneles, de hecho, de hecho, tenemos tanto dinero que podíamos aumentar un poco más los hombres de armas, eh, por ejemplo, los piqueros, los, la, los infantería pesada, los caballos de la orden, perdón, a ver, vale, 47, lucho aquí con estos, ¿dónde está el ejército de Portugal, tío? Vaya castaña, ¿dónde va a ser más fácil asediar? Igual aquí, ¿no? En Aveiro, creo que sí, a ver, mi esposa embarazada, perfecto, muy bien, vale, vamos aumentando igual los mangoneles, aquí los piqueros, hostia, me he pasado un poco, eh, la caballería, los caballos de la orden, algo más, cinetes acorazados, venga, va, uno, uno, por Dios, no tengamos miedo, no tengamos miedo, más, más hombres de armas, mejor ejército vamos a tener, a ver, a ver, uy, 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 que se lian aquí, eh, a ver, Aveiro, Aveiro, Lobeiro, o no Lobeiro, va, 78, vamos a combatir con estos, y con un poco de suerte, con un poco de suerte esto se va a acabar ya, eh, no te vayas, no te vayas, no te vayas, uy, 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 lo pillo, no lo pillo, esto del pilla pilla, a ver, vale, uff, reventando, eh, misterios de las escrituras, mi hijo Shimeno y su amigos Sancho han sacado un ejemplar de las escrituras del estudio y lo han llevado al cuarto de juegos, se han pasado horas tratando de entero, a entender lo que estaba escrito en sus páginas, hablando de Dios y de los muchos misterios de lo divino, Shimeno parece haber desarrollado un profundo respeto por las palabras de la fe católica, a ver, Shimeno, Shimeno, eh, no vea, se está estudiando la diplomacia, humilde, a ver, humilde, no está mal, humilde, eh, cínico y satisfecho, satisfecho también está muy bien, eh, uy, pues aquí tengo mis dudas, venga, va, humilde, hay que ser humilde en esta vida, eh, sí, 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 a ver, 81%, 100%, venga, le ponemos al rey de Portugal, yo me llevo un buen pico de piedad y además, más opinión del papa, más, más aún, venga, disolvemos por aquí, perfecto, ¿quién hay aquí? rey, rey Abril Sánchez de Portugal, vale, ¿tú te quieres casar con alguna hija mía? ¿qué te parece? a ver, tiene 28 años, tengo hijas muy, muy jóvenes, eh, qué pena que no tengamos ninguna así más grandecita, pero, oye, tampoco estaría mal, eh, ya haríamos aquí una alianza, a ver, por la vía más genial, no, no, oye, debería darnos las gracias de que hemos expuesto a la anterior, no, eh, bueno, bueno, a ver, hombre, mira, eh, hemos ganado opinión suya, eso sí, desea el ducado de Portugal, eh, nah, da igual, nah, iba a hacer una alianza con este, pero, no, a ver, anzuelos que caducarán pronto, ¿me vas a pagar algo tú? o te vienes a la corte o algo, ¿no? vaya mierda, eh, y esta güey, tampoco, ¿no? 46 años, hombre, no está mal, la podríamos casar con alguno, con algún caballero, venga, va, te voy a casar, es verdad que convocamos caballeros y no me los he mirado, eh, a ver, bueno, aquí, por ejemplo, a ver, la de Braganza, ¿dónde está? está por aquí, ¿no? debería estar aquí, ah, no, claro, tienes que ser, encontrar cónyuge, no, encontrar cónyuge, concertar matrimonio, ah, pues no sale, bueno, pues nada, yo qué sé, yo qué sé, es que tampoco me quiero matar mucho buscando personajes, mira, este está muy bien, eh, este está muy bien, un 95 de oro, venga, va, este la verdad es que está súper bien, no te vas a unir a ninguna orden, ¿no? qué pena, eh, a ver, Muñoz es mi caballero, ¿y qué? ¿qué pasa aquí? a ver, que no tiene que ser caballero para, para unirse a una orden militar, sí que puede ser, ¿no? Muñoz, 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 no sé, alguno más, alguno más que sea, nada, ¿no? pues no lo sé, también podríamos hacer esto así, buscar cortesanos, por marcial y opinión, nada, es que esto ya lo hemos intentado, no se une nadie, nadie a la orden militar, ¿eh? bueno, ¿qué habrá que hacer? pues, eh, uy, este, a ver, 2%, está enfermo, ¿eh? líder campesino, a ver, te prometo que te curarás, no, no quiere, ¿eh? el verdugo, tampoco, este no, ¿y este? no, tío, nadie quiere unirse a las órdenes militares, ¿cómo lo podríamos hacer esto? mira, con este me llevo al 100, tiene un puesto en la corte, ¿qué puesto? que te lo quito lo vamos a quitar, a ver, vamos a probar, eh, jefe de caravanas, tú ya no tienes que estar aquí, tiene que estar William a ver, se va a enfadar un poquito, a ver, tío, es que ni así, eh, es que ni así, bueno, vas a ser caballero te voy a obligar ¿cómo se llama? Popo señor Popo, eh, de Dragon Ball tío, es que ni así, eh es mi caballero igual no tiene que ser caballero, es que no lo entiendo pero bueno, llame a alguien de los comentarios que me lo explique a ver, un hijo hostia, pues no paramos de tener hijos, eh necesito alguna hija también para hacer alianzas ¿cómo lo llamamos? a este ¿qué tenemos aquí? un Froilan, tenemos un Sancho, un Ximeno, un Pelayo vamos a ponerle a este, eh, Fernan, como el católico venga, Fernando vale, 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 vale ya tengo que dar posesiones qué penita qué penita ¿cuántas tengo que dar? cuatro, ¿no? me parece vale, a ver, mira a ver, a ver, a ver, a ver ¿cómo podíamos ganarnos más a este pavo? me envío regalo veintisiete, es que veintisiete de opinión he encontrado aquí a uno este igual si pedir que se una a la orden militar veintidós por ciento solo, de verdad de verdad me va a decir que nanay, ¿no? me va a decir que no pues nada a ver, yo lo intento y si no, pues me quedo caballeros ya está este tampoco bueno, pues yo qué sé si nadie quiere mira, también lo que podríamos hacer es crear una nueva dinastía o algo así por ejemplo mira, bueno, mira aquí tenemos a nuestro mariscal que está tochísimo si tiene hijos pues muy bien pues felicidades ¿no? le podríamos dar algeciras y si no pues heredaré yo el título y ya está a ver, también le podría dar aquí bueno, aquí hay una varonía espérate a este le vamos a dar mira, algeciras una nueva casa en CEA que esto es una varonía creamos una de cultura gallega y punto a ver no está mal el pavo no está nada mal vale, ya solo faltarían dos condaditos y aquí que tenemos aquí tenemos un hijo tío, que no se casa yo es que no lo entiendo esto ¿por qué no te casas, hijo mío? a ver, suma de habilidades no tenemos alguna mujer parece una mujer este no hay ninguna mujer tío, es que flipo ¿cómo podemos invitar mujeres? creo que en el Crusade Kings 2 nos dejaba la opción de caer a invitar pretendientes es mucho prestigio pero en Crusade Kings 2 eran pretendientes pero para casarse no para sacar título bueno, pues no sé sinceramente es que creo que al final se lo voy a dar a mis hijos vamos a seguir creando mira, este ya es mayor mira, te voy a dar a ti ¿qué quieres? león te voy a dar león y salamanca vale a ver si se quita este de la sucesión sí que se quita vale vale, perfecto pues ya está ya estaríamos vale, vamos a vamos a Cagliari ¿no? vamos a Cagliari sí, sí, sí y de hecho podíamos salir en pisa de hecho podíamos salir aquí ya que estamos ahí cerquita ¿está todo ya reclutado? sí, ¿no? pues venga vamos a Cagliari esto puede ser un buen condadito para sacar un buen dinero no sé si levantar solo hombres de armas y a ver cómo vamos dos mil y pico a ver, a ver, a ver a ver dos mil y pico de levas ¿cuántos sacamos de hombres de armas? ¿cuántos son? mil cuatrocientos pero de una calidad brutalísima ¿no? ojo que Gallura se une ojo podríamos venir aquí directamente vamos a luchar ir ardiente podéis ser rey pero también sois un buce aborrecible ¿tú quién eres? pájara porque se llama hurraka y le he llamado pájara porque un hurraka es un pájaro ya está hiciste desde la edad media hiciste desde la edad media vale yo me quedo por aquí con otro pájaro aquí el de Gallura vamos muy lentos asediando esto hay que solucionarlo de alguna manera esto habría que solucionarlo haciendo rabuquetes pero treinta y seis años gente es que ya os digo que temas de innovación cultural necesitamos ¿qué pasa en la corte? excesos de ingesta pues no haber comido tanto ganamos opinión por aquí ganamos nivel de corte ¿puedo puedo comandar por favor? ¿alguien me deja comandar? vale gracias es que no me no me dejan me tienen ahí en el palacio todo el día mira aquí negociamos alianza con mi hijo vale pues no estaría mal creo si no me equivoco cuando a los a los sucesores les dan títulos luego se quitan de aquí por ejemplo no hace falta que le demos Córdoba no hace falta que le demos Tui si creamos aquí un condadito en Cagliari y se lo damos ya pues se va a quedar con Cagliari y punto no va a pedir Córdoba me parece que es así a ver derechos de Cerdaña mitad de Aragón por ahí ah que ha llegado un pretendiente al final si ah interesante a ver este wey nadie se quiere unir a las órdenes militares muy mal que por cierto como va esto no se ha creado la de la de Alcántara no habría que buscar a ver vamos a ver los reinos este faltaría mil de piedad este no tiene este ya ya hicieron a ver en Hungría no no hay piedad no hay piedad suficiente aquí no hay oro no hay oro es cuando cuando no le falta una cosa le falta ojo eh que se ha vuelto a dividir Inglaterra y Escocia y nosotros tenemos derechos no podíamos reclamar los derechos de nuestra nuera nuera no era no siempre me equivoco si es nuera o si es nuera es nuera pues nada mayoría de edades pelayo el feo mira tiene un hijo mirando un hijo un ojo mirando a Cuenca y el otro mirando a Sevilla a ver mira entendido en ciudades más leyes de administración más leyes de aprendizaje esto es una locura eh si que es verdad que es una mierda de a ver tomar los votos que tal no y si te encarcelo si lo encarcelo podemos mira 100% se mete en la cárcel el solo eh a ver es que es un poco mierdas ¿no? este este hijo es como si te hubiéramos jorobado en otra dama a ver tomar los votos si no si no estaría mal 16 de aprendizaje podía llegar a ser papa incluso de hecho para compensarte a ver a ver tomar los votos exactos muy bien muchas gracias hijo mío de verdad tenemos un nuevo heredero eh el de el de aquí de Salamanca eh de hecho hijo mío te voy a compensar haciéndote un obispado ¿dónde? no lo sé no a ver aquí podemos hacer un obispado un templo venga vamos a hacerlo no sé si nos va a dejar vamos a hacer aquí en esto que es Monforte de Lemos o en Ponferrada en Monforte de Lemos un templo ¿vale? y si lo vamos a dar a este hijo ah no que es monje me cago la leche es que siempre se me olvida eso bueno pues nada a ver qué pasa que influencia cultura cisalpina vale sí así bueno más opinión no hace falta ganamos prestigio ganamos prestigio venga bajamos hacia Cagliari es verdad es una mierda que a los monjes no se les pueda dar títulos me parece fatal me parece horrible pero qué pasa si le hubiésemos dado un obispado a nuestro heredero hubiese sido obispo pero también puede heredar creo yo ojo hostias cuidado que palmamos pero que nadie me avisa a ver si pongo un comandante mejor uff edificios defensivos más soldados cuidado 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 vente vente a la montaña esta venga levantalo todo por si acaso es que no me fío podríamos ganar igual por por nivel de de hombres de armas pero no me acabo yo de fiar que sacamos recaudador a ver qué más tenemos por aquí contribución de impuesto de vasallo más 10 nada mal igual mejor que recaudador y creo que me paso ya estudio sí sí aunque voy a perder aquí de administración malo igual para mantener aquí un dominio a ver gestión de señorío tío vaya castaña bueno da igual necesitamos innovación cultural vamos a sacar estudio vale 23 de aprendizaje bastante bien claro ahora aquí estamos limitados vale 10 años ya sacaríamos esto me parece que antes estaba como a 16 o a igual me he pasado pero iremos un poquillo más deprisa con el tema de las innovaciones y todo esto a ver el ejército por favor vale muy bien muchas gracias estamos esperando estamos esperando bueno ya puesto me pongo yo aquí a comandar vale hay un título que a quien se lo podíamos dar a quien se lo podíamos dar vamos a ver el tema sucesorio aquí que me están pidiendo aquí ya uno me está pidiendo Santiago aquí uno Córdoba y aquí uno Monterrey y tuy pero vaya mierda de sucesión vaya mierda bueno como ahora conseguimos Cagliari dentro de poco luego conseguimos algo más y vamos dando vamos dando así venga unificamos aquí a combatir a ver a ver ah ahora te vas ahora te vas ay que te pillo te pillé aunque es bueno el conde el conde creo que es el conde uff se murió William el jefe de caravanas vale me quedo aquí asediando me pongo yo no te iba a comandar no teníamos ningún comandante estaba flipando estoy flipando por eso se han palmado aquí a William mira que era bueno este que penita que penita bueno no pasa nada ahí vale habilidades de cónyuge erudito toma ya no si lo sacamos aquí de por cónyuge más siete más siete de aprendizaje vale vale Cagliari muy bien muy bien y además aquí ay mira hay una varonía y si le doy una varonía a uno de mis hijos por ejemplo a uno que sea muy tonto eh es mira el estúpido este al estúpido varonía de iglesias a ver vas a heredar algo me vas a pedir algo a mi muerte aún me sigue pidiendo mierdas no tío no te creo y si te doy todo el condado que opinas y si te doy todo Cagliari a ver a ver a ver a ver a ver vale ya no me pide nada ah si me está pidiendo Córdoba pero tío vaya mierda de sucesión es esta no que mierda de sucesión es esta yo es que de verdad eh yo no entiendo nada que tenemos por aquí niños zardos me van a pagar 10 de oro y por este este es el que no se quiere ni convertir no quiere hacer nada no quiere ni tomar los votos nada y tampoco lo voy a ejecutar porque gano 68 de estrés que es una salvajada la verdad si me quiero si me quiero suicidar pues ya mato a este y ya está eh a ver a este que es estúpido hostia es que vaya mierda de verdad estoy por encarcelarlo y también mandarlo a mandarlo a una a una orden no a hacerlo a hacerlo monje vaya mierda de hijos en serio eh no se ha cambiado esto no no se ha cambiado tío es que el tema sucesorio me revienta bastante eh que deberíamos hacer deberíamos ir bueno hacer primogenitura pasa es que para llegar a esto está lejillos eh está lejillos bueno tenemos que agarrar y espero que saquemos de aquí pues un dinerito aunque sea indirectamente ataque de nervios venga saca flagelante ya es que me da igual la vida me da igual la vida teniendo voy a subir el control aquí me da igual la vida teniendo estos hijos de verdad es que no se puede vamos a pedirle oro a mi hermano que me quiero ir de fiesta has ganado tres hostias pues ojito no te pases podríamos hacer un festín vamos a hacer un festín en su honor aquí mismo vale en una coruña lo hacemos aquí jefe de caravanas no hace falta un jefe de caravanas aunque de momento no pero más adelante sí creo podemos ganar más prestigio esto sí y opinión siempre viene bien venga y de invitado de honor yo que sé el de medellino el de algeciras este mismo perfecto venga que empiece el festín que por cierto cómo va este se ha casado tiene hijos no tiene hijos yo no sé no entiendo igual es el mod que está un poco book pero salen una mierda de hijos algunos no se casan yo que sé unos no tienen hijos este tío este al ser igual un alcalde ah mira a este lo que podríamos hacer es otorgarle Cagliari no a mi hermano aunque ah claro no 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 cállate porque este a su muerte es verdad que está igual que tenga hijos este o se case porque a su muerte va a haber oro dux por así decirlo sucesor el ingeniero de la orden vale pues aquí papapa papapa aquí a ver si podemos colocar dymam dymam nuevo suceso dymam aquí obligamos ahí está vale no sé no sé no sé no sé mirad donde erudición perfecto vamos a empezar ya el tema fascinación cultural importantísimo más 20% me a 7 años que estaría estaba a 10 no pues ahora 7 vale no sé qué hacer con a ver modificar pactos no estaría mal de hecho es acuñación a ver de hecho es acuñación que gana crecimiento desarrollo menos 2 pero crecimiento de desarrollo de la capi en la capital del señorío que es la capital del señorío de la capital del condado no se supone me a 90 menos 95 de 6 que vamos a bajar perfecto lo que yo quería ya ver este este se ha hecho mayor de edad a ver alcalde en prácticas que guapo no alcalde en prácticas muy guapo este se puede casar este creo que sí que lo podemos ganar caballeros de los cantares el ingeniero de la orden perfecto a ver a este sí que lo podemos casar yo en serio hay que casar antes de dar títulos porque es que me a una poseída con la poseída la casa con la poseída al menos es gallega no porque porque no haya está casado que susto yo ya verás ahora monje vale bajamos más el estrés bien bien esto va súper bien mira esto ya se pueden casar alianza con el rey de inglaterra confirmamos es verdad que éste tenía que ser el rey de escocia hombre ahora sí que podríamos igual pedir los derechos o que aquí que ganamos es que es a ver escocia no tienes casus belli ya esta es una actividad creo que no a no ser que tuviéramos un nieto que entonces igual si en compasivo vale bajamos de seis y ganamos prestigio vale nada mal ya está no para casa déjense jueguen aquí está ansioso claro que sí bien bien esto me va a subir la encaída y creo que bajar el estrés papá papá que guapa la música porque se me va el tiempo venga deberíamos haber ha subido nuestro alcance en deberíamos venir igual por aquí algún inventar una sicilia se metido en túnez por aquí nos podemos meter en ripolitania a ver que tenemos por aquí la verdad no estaría mal en inventamos aquí un derecho hacemos un puerto aquí porque con los abasidas complicado no complicadete y con el imperio bizantino también complicadete no 11.000 aquí podríamos inventar si venga vamos a inventar aquí un derecho hacer un puerto luego da igual lo que pase aquí metemos a cualquiera pero va a poder saltar a jerusalén que por cierto que le pasa allá allá y guerra contra la tiranía vale vale nada nada preocupante no espero que tenemos derecho sobre jerusalén que habría que habría que sacarlo derecho reivindicado que lo va a heredar mi hijo que bueno vale 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 aún me sigue pidiendo este córdoba que mal que mal que mal que mal que mal que los con 17 monte faro tu y esto está más cerca de la capital es el que deberíamos quedarnos a ver a ver a ver a ver a ver a ver venga le doy aquí a mi hijo monte rey como cambia esto esto de que tengamos gran reparto yo no lo noto demasiado pero bueno bueno al final bueno mis hijos se irán quedando títulos y habrá que recuperarlos más más adelante o vete tú a saber qué a no ser que le dé a este córdoba pero me da miedito que ésta se quede embarazada por el espíritu santo y nos quedemos sin córdoba así que nada deseo que lo tenga un hijo no que haya malas pues es más fácil recuperarlo viviendo en armonía a ver dejarles vivir en paz este va aquí en a los de córdoba tolerancia multireligiosa impuestos de dominio de la fe más 10 por ciento bueno no está mal no está mal gente citan que se me va el tiempo haremos estamos inventando aquí derecho daremos el salto a jerusalén a ver si en el siguiente capítulo podemos hacer el papacalisto ganado no hace falta ya ya lo tenemos más que ganado venga gente nos vemos ya saben dadle un pedazo de like suscribirse no están y nos vemos en el siguiente capítulo chao